Inocente como siempre yo, porque Messi no sé que yo no es ningún... Vostés, el de Castillito. And the winner is... ¡Mi collo! 2.329... ¡2.329! ¿En serio? ¡Hombre, tiene de ser ella, la que dé el pulchito! ¿Este es tú? ¿En serio? ¡No, no! ¿Este es tú? ¿El 2.329? ¡Ah, pues vine! ¡Aplauso! ¡Ya tenéis! ¡Avore! ¡Avore el número! ¡Avore el número! ¡Artista! ¡Aven a perder la foto! ¡Avore el número! 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 ¡No te recomiendo! ¡Sí, porque me Batista! ¡Pone que aplana! ¡No te dije de conectar! ¡No te dije lo que estoy diciendo! ¡VA curve todos! ¿Avore el número? ¡Avore el número! que después no te han de 60 ¿A Maxo de Matamoros? Primer voto para Encarna 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 Sí, que a todos en gracha Encarna José Pinazo Pepe García Pepe García José Luis José Luis José Luis José Luis Pepe Cruz Pepe García José Pinazo Manuel Martínez Manuel Martínez Pepe García Pepe García Otro para Pepe García José Pinazo Isidro Tolosa Manuel Martínez Raúl 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 Sábado Perdón, perdón, perdón José Gutiérrez Primero que lo voy a olvidar José García Pepe García Que se la maté y decidió José García José García Pepe Cruz Alfredo Martínez Alfredo Martínez Alfredo Martínez José García José García José García El ganador de la cena para dos es José García José García José García Todos arriba que vamos a dar el veredicto Sí, se podemos aplaudir Claro que sí Aplaudirse Alfredo, Raúl, José Luis Manuel, Garnal Isidro Casera Pepe Cruz GTC Todos para abajo Bueno, pues al jurado Chicos, os callaría El jurado lo ha tenido complicado Y también Última semana La semana que viene la final Así que no voy a hacerlo sufrir Y voy a decir Los dos ganadores de la última gala ¿Vale? ¿Estás nervioso? Es que mora muy ¿Por qué no hay al avance? Si mora bien Vale, eso te pilla la cámara Hay que ver que borrar y borrar antes Claro, es que ahí no te agarran la cámara Los ganadores de esta última semana Son Manuel Martínez Y José Antonio Pinazo ¡No! Los ganadores de esta última gala ¡Aplausos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!